Muy buenas, bienvenidos a Carmecánic Vamos a seguir A ver, el motor el tenemos metido, ¿no? Abrete, sesamo Sí, hay que sacar este motor Sí, 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 sí Y neumáticos y discos y tal y cual, vale Pues al lío Al follón De hecho esto lo dejé Ah, porque íbamos a sacar el motor Sí, sí, sí Ya recuerdo A ver, sí que podemos dejarlo ya montado Este coche, a ver si lo suyo sería acabar Le doy Uy, la estabilizadora y todo, ¿eh? Ah, no puedo ir de aquí Vale, vamos a sacar el motor y metemos la estabilizadora y tal La historia, así nos queda también el buje y todo Vale, quitar aquí El motor Bueno, vamos a ir quitando Hostias, tampoco jodidillo esto Hostia, la caja ¿Es esto? ¿Cómo se desmonta esto? A ver Ahí está el tubo escape Motor de arranque Los tornillos En tornillos, mal vamos ¿Y esto cómo se quita? ¿Esto es así, en verdad, en el coche? Qué pasada, macho ¿Es la transmisión? ¿Irá por aquí en medio? Hostias Pues esto no me lo esperaba yo A ver, un tubo, otro tubo ¿Y tendría que desmontar aquí atrás todo o qué? Eh, aquí falta un palier Me lo han robado Ah, si falta la rueda, claro Y toda la historia Vale, vamos a quitar la rueda esta Que ya estoy metiendo ruedas No me confundiré con las otras ruedas, ¿no? A ver, palier Hostia, mucho lío aquí para sacar Una caja, un motor, vamos Vamos a sacar la caja ¿Esto puedo quitarlo ya? Ah, quito el grupo trasero Igual es la caja, ojo Hostia, ya ves A ver, fíjate Ya ves, este que será el El de salida de la caja ¿Y todo esto qué es? A ver cómo lo llama Vale, así que estoy soltando el lantel Ya ves, ¿qué coño es esto? Eje transmisión Sí, sí, es un eje transmisión, sin más ¿Y la caja va atrás? A ver Se lo acabamos de quitar Sí, la caja que me va atrás Qué gracia, macho Tracción trasera, vale Pues quitado esto Quitado los de escape Quitado líquidos Y el motor para afuera Ah, sí, sí Algo Vale, tú saca líquido Saca leches Un negrito Un coche Más raro que la hostia Esto es un Aston Martin, ¿no? Sí, creo que sí que era un Aston Martin ¿Por qué me he golpeado? A ver, tenemos sin nada Claro, no sabemos ni lo que es Venga, tú para afuera ya A ver, motor Hay que Drenar refrigerante Eso seguro Así que lo primero Vale, y el resto Sería sacarlo ya No sé si la caja Sabría que quitarlas Estas O saldrá todo junto Voy a quitarlas Porque Yo las quitaría En verdad Oye, no puedo Ah, vale, vale Estoy entrenando Estoy entrenando Yo quitaría esto Para sacar el coche O sea, quitaría la mariposa Así que vamos a hacer un poco No sé No Para no sacar tanta historia Hostia, qué guapo Y esto sale con Hostia, qué bueno, macho Eh, ¿dónde estoy yo? Vale No sé dónde me haya quedado Vale, y esto lo mismo O sea, dos filtrucos Ahí para meter aire ¿Y esto no lo puedo quitar sin más? Ah, sí que puedo quitarle sin más Vale, vale, vale Hombre, ya voy a quitar el otro, ¿no? Voy a dejarlos montados igual Qué chulo Me gusta este coche, ¿eh? Parece más realista, ¿no? Que al final es lo que se busca Vale, saldrá el motor ya, ¿no? Vamos a intentarlo El V12 que tiene que pesar horrores Ah, no, 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 no Quita el motor Y parece que nos deja Vale, lo vuelvo Hasta luego Chau, ves Va la bestia Vaya bestia No parece muy complicado, ¿no? Sí A ver, quita la tapa Vale, aquí tengo la inyección Aston Martin ¿Qué había dicho yo? ¿Aston Martin lo había dicho? No sé cómo le he llamado Vale, estoy listo Estoy listo Vamos, rey Porque no me voy a poner A hacer el motor ahora Vamos a acabar aquel Sí quiere sacarle Para verle Fua, buen motor, ¿eh? Y este coche ya lo haremos Venga, venga Ya te lías Acaba aquí este Vamos a levantarle Vamos a meterle Lo que nos queda Que no puedo ir de aquí Vamos a montar esto Pero hay que levantarlo Sí o sí Hostia, el tubo escape Y toda la historia Caja Vale, vale Tenemos trabajo Pastilla Este es para vender O sea, este Para alier Vale, nos queda transmisiones Y todo Vamos a subirlo, sí A meterle la caja Cuanto antes Atrás creo que estaba Todo ya Falta línea escape Que no Hostia Vete más lejos Vale, vamos a ver Montar La caja Bueno, tampoco Que me he mucho apuntado Pero ya Hay menos Tienda A la caja No La caja es aquí Aunque lo voy a vender Supongo que me den más pasta Si le pongo una buena caja Y los escapes Aquí No No, no, no Vale Por lo menos estos Luego ya Montamos la parte de atrás Motor de arranque Bien Me tenemos uno para arreglar Vale ¿Qué más había visto yo? El intercooler Por aquí abajo Bueno, esta La estabilizadora Y vamos a intentar poner A ver Cógete de aquí Ahí está La tiranta Que no tenemos Pues dos De aquí no Aquí Vamos a pegar cuatro Para tener Precio 194 Bueno, este nos va a dar dinero Pemos que no es ciento y pico mil Y con eso Uy, muy cerca voy yo Allí, allí la veo Vamos Vale Lo que quería era el intercooler Este de aquí Ojo macho ¿Por qué? Ahí mejor Y esto estará en Aquí, ¿no? Intercooler Sí, señor Vaya, si te lo lleva Reladores abajo Estos filtros Esto ni me deja calcarlo Entiendo que sea abajo Vale Pues vamos a poner la línea escape Lo que nos queda Que son los Silenciosos El tubo escape trasero Y este es el ¿Cómo se llama esto? Catalizador, ¿no? Ah, es silencioso Atrás del todo Vale, no, ¿cuántas piezas? Silencioso ¡Guau! ¡Gordísimo! Dos tubos normales Que van hasta este Y el convertidor catalítico ¿Yo qué he dicho? Catalizador Bueno Ni tan mal Voy a montarlo Atrás adelante De adelante a atrás Sea lo suyo, ¿no? ¡Hostia, qué culo tiene! ¡Ya vale! ¡Claro! Que esto... ¡Buah! Pues voy a montar esto primero Claro, necesitamos hacer Toda la ramificación De... ¿Y esto lo tenemos? Si lo tenemos Caja de transferencia ¿Esta habrá... No Pues nada Transferencia, querido Vale, aquí van ya Los brazos de fuerza ¿Los brazos de... Fuerza? Las cardan, vamos Eje de transmisión ¿Estaba al 100? ¡Mierda! ¡Hostia, pues lo he montado! Esperemos que esté al 100 Si no, bueno Bueno, me lo marcará Luego que no está al 100 ¿Este es ese atornillo Y aquel no? ¿Este no es el atornillo? ¿Qué locura es esta? No, no Esto no es el atornillo Pues mira Si ya lo miro 100, perfecto Vale El catalizador O convertidor catalítico Creo que es lo mismo, ¿eh? O sea Llama más coloquial Y el otro es más... Tuvo, tuvo Vaya líneas Escape de dos líneas Como el otro Que tenemos ahí Ya cuando tiene mucha potencia En vez de por un tubarro Le metes por dos Aunque luego ya queda Un silencio eso gigante O sea, al final Lo llevas en dos Pero luego Y luego la salía en cuatro Este quita todo el ruido Ya aquí Se amplía Por decirlo así, ¿no? Mala bestia, ¿eh? Esto va a andar bien, ¿eh? No lo voy a meter en competi Porque no... No creo que nos sirva Estoy esperando que no falte nada Abajo Vale, aquí ya tenemos disco Disco y disco, ¿no? Sí Las lunas Venga Menos mal que me tengo el carro para acá Si no Para abrir esas ventanillas Maletero Entiendo que esto es el maletero Sí Voy a pintar negro Por clásico Pero... Sí que vamos a pintarlo Con un azul raro, ¿no? A ver Carrocería Vale, perfecto Oye, me mola que lo indique, ¿eh? No sé por qué no lo indica siempre O cuándo lo indica Mira, ahí lo indica Donde no lo estoy viendo Lo indica Bueno, saberlo Pinta Y ahora la... Otra X Vale Vale, fuera de aquí Podemos dejarla en el 1 No se me va a molestar luego Para dar vueltas por ahí Esto ya está todo, ¿no? Aquí matrícula y poco más, ¿no? Vale, las nuestras Con el nombre mal escrito Vaya tela, ¿eh? Y aquí también Vale, a ponerse a hacer ruedas, ¿eh? Que nos estamos distrayendo aquí Yo pensé que eso es lo que van las ruedas, ¿eh? Soy sincero Hostia, fallos ahí súper raros A ver si qué pasa ¿Qué no? Ah, ahora sí Vale, montar Depósito de puestos Los tenemos más o menos Una centralita veo por ahí Pues esto más eléctrico Sí, sí que queda, sí Sí que queda trabajo aquí El último ABS Y centralita del ABS Bueno, más que centralita Sería Las válvulas O las válvulas están ahí Esto es lo que hacen los imanes Aquí sería toda la movida de Batería Depósito de líquido Estamos quedando sin nada ya, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado Y esta Tampoco Y esta Esta sí Vale, a ver Tienda, necesitamos Relador Tres cosas La primera aquí Que es la unidad de controlómetro O centralita Yo me llamo centralita Pobre, yo que sé Me cuadró así La primera vez que lo aprendí Vale, hay que comprarlo Hay que comprarlo Calma El relador Y habrá que comprar también Ventiladores Ven Ahora será este O será este Aquí son del mismo tamaño Pero en verdad Hay unos pequeños Y unos grandes Creo que este es el grande Este es el pequeño Y este es el que va solo Pa' aquí Compra Poburrí Él es Oye, no he comprado dos ¿Dónde estos sí tenemos? Recién comprados Ay, la caja Maldita sea Y la habíamos apuntado Aquí ¿Qué nos faltará? Su tapa Claro Esto es Pura lógica Filtro Filtro de potencia Ponemos Vale, faltan filtros Vamos a ponernos Aquí Y así nos acercamos un poco más bien No como intentar algo que te salga más o menos bien A veces A veces es desastre Vale, pues todos los circuitos eléctricos Cableado Patapán Relé de Las luces Fusible del alternador Fusible de las luces Fusible Cierre centralizado El del alternador El de Múltiples Osta, 150 y 70 Y los pequeños son esto, claro De 30 y de 10 Sí, sí Y de 20 No sé si los colores están bien El de 10 sí que es rojo, creo Ah, estos son los grandes, entonces ¿Estos son fusibles grandes? ¿Estos son fusibles normales? Pues entonces alternador y tal Y estos son los normales Los de luces y No sé Anda que no he montado yo a veces Ahora me doy cuenta, eh Vale, fusibles listo El filtro Filtro de power Ah, no, que este es especial Bueno, tipo A Ah, sí tenemos, sí Ni de coña Ah, mira Es igual que la tapa de Qué bueno De que hagamos desmontar De la Stone Martin Y los clips Y los clips los tendremos Esperemos que Sí, 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 sí La última vez hubo enfado con el De la tienda Que no quería vender los cuatro Y entonces le compramos 50 50, ¿no? Pero Por lo que sea Tenemos unos cuantos Buena inversión Por cierto No, 88.000 Dime que me vas a dar 100.000 Sí, 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 sí Recuperamos 200.000 Mira, qué guapa la batería aquí Recuperamos los 200.000 Del tirón Líquidos y listo Bueno, faltan las ruedas Y las pinzas, eh O sea Va a ser el filtro de aire Pues no lo acabo de poner Filtro de aire Vale, neumático Las pinzas Rótula de dirección Ojo Ojo Pero qué ha pasado aquí Y filtro que llevará Dos filtros Nos hemos dejado por aquí Mírala Madre mía Qué desastre Vete a probarlo y tal Hombre, supongo que Si fuera Hostias Si fuera Mierda No he apuntado Si fuera real Irías a girar la dirección Antes de salir Y dirías Qué pasa aquí Sí Comprar Y estas se gastan También como vamos Bien 200 pavos Pues ni tan mal, eh 200 pavos en rótulas Una rótula esta Vale 30 pavos, vale No me acuerdo Tuve que cambiar una A mi coche Se la cambié Con un colega Y no me acuerdo He hecho 30 por Esperamos Que era un precio así Vale ¿Qué decía el filtro? Porque tiene dos filtros ¿O qué? Este Ah, mire Vale, vale Perdona Va, pues no No tengo Claro Mino tener Y esto no me deja Porque Es abajo Hostia Pues aquí Ahora ya Yo me lo he puesto Desde arriba ¿No? El otro Vaya Ay, como yo Ahí Ah, no Sí, sí Que es de trabajo Vaya Pues mira Los filtros Si me has triunfado Que me has comprado Ah, base de filtro Y retro ir La tapa de filtro Vale Bueno, por lo menos Tenemos apuntados Que siempre ayuda ¿Y esto me deja ponerlo Todo abajo? Sí, sí, sí A ver Uy, pues no tenemos tantos No tenemos No les compramos 50 Pero lo justo Es para acabar este Ahora va a ir a comprar Lo del resto Es chatarra Vale Vale, ahora sí Empieza a estar A echar líquidos Y volvemos a revisar No, no, no No toques nada Aceite Que ya si le dejamos Sin aceite Ya es la hostia Vale, aceite A ver Pitillo Mientras Vamos allanando Un, dos, tres A veces digo Un, dos, tres Que sí Vale Un, dos, tres Pumba El de frenos Que no tenemos Ni las pinzas puestas Esto es un poco error Vamos a poner las pinzas Primero Refrigerante Sí que lo tenemos Todo montado No sé Que se necesitaría Aquí Que tipo de refrigerante Porque ciertamente Menos 15 grados Valdría No Se supone que estoy En el desierto En la ruta 66 O sea No necesitaría Tampoco un refrigerante No estamos En el polo norte Polo norte No, en el polo sur No puedes tener coche Creo Y en el polo sur Digo norte En el polo sur No puedes tener coche En el polo norte No lo sé Supongo que sí Moto de nieve Seguro que te puedes tener Guapo este motor Me gusta Me está jodiendo venderlo Porque me da Es bonito de ver Tío con el filtruco Ahí y todo Buen coche Este es del DLC De Jaguar La que los DLCs En este juego Que son carillos Pero bueno Le sacas Le sacas Qué guapo Que se nos habrá quedado Algo se nos quedaba Vamos a poner El líquido De Sí Las pinzas Y luego ponemos El líquido Vamos a hacerlo Super pro Eso sí Tardas un poco más de tiempo Pero bueno El tiempo Relativo El tiempo no existe Es un invento Es como la culpa Monta Pastiducas nuevas Y estas ni las pintamos Porque vamos a venderlas O sea Ciertamente Necesitamos la pasta Y así uno más Que el trofeo Tampoco se hace gratis Al trofeo Hay que vender 50 coches No sé si lo conseguiré Hombre Lo que no sé Si voy a seguir Con la serie Hasta que la acabe Porque quería jugar A Gas Station Simulator Vale Ruedas Haz ruedas Espera Espera No corras tanto Bueno Vamos a hacer las llantas Primero Que es así que las tenemos Creo No sé si están arregladas O no Uh Chatarrina buena Aquí eh No tenemos llantas aquí Porque las tengo ya arregladas Vale Pero tenemos 3 De 20 Llanta F-Type De 20 O sea Que comprar una Sí o sí De 20 A ver Cómo buscamos esto F F Vale De 20 Pumba Vale Y ahora necesitamos saber Que el neumático lleva Que en principio También los tendríamos Por aquí O los venderíamos ¿Y esto? Un error mío Je Si no O alguien se ha quedado así En No sé 20 Llanta 20 Oh 2,55 35 Y 3 Pero hay que cambiar Perfil Adelante y atrás Por comodidad Pero no te cambia La altura del coche Voy a poner 30 255 30 Y 2 Y 3 5 30 255 30 No 255 30 Vamos a ponerle Unos muy guapos Unos guapines De competi De estos 2 20 255 30 Y atrás era 2 De 20 Hemos hecho una 305 ¿No? Vamos a meterle Un poquito más de 30 La hemos cagado seguro Monta Vale Las 3 llantas Y los Vale Perfecto Oh que chulo No me tengo este Me mola el dibujo Vamos a dejar el petillo Que esto Empieza la fiesta Quitar Monta Quita Pon Hay que Sincronizar Aquí a tope A ver Oh Ahí ya fallé Fuera Fuera Monta Monta Dios Todo Podrías Conometrarnos A intentar Hacerlo Lo más rápido Posible Ah Este es 4x4 Podríamos Intentar Hacer la vuelta Más rápida Al circuito A ver Como esto Ahí Ahí Hacerse rápido Esto era En Pista Velocidad No Pista Carreras 1.42 Lo tenemos El récord Esto se llevará Ah que tenemos Las 4 ya Y me quedan Dos por darle Aquí vale 1.42 Podemos dar una vuelta Con este A ver si me dejamos El tiempo Eso es lo que Vamos a venderlo Vamos a ir con el nuestro Ciertamente Podemos ir con el nuestro Nuestro coche Ahora predilecto Lo que necesitamos También son coches Ahora todo esto Tenemos un taller vacío Podemos irnos con este A probar Si bajamos De 1.42 Y a por coches Coches del tirón A montar Al que tal ¿Cuál he montado? 305 256 Que guapo El neumático La llanta También guapísima Este coche A ver lo que cuesta Porque igual Igual si que nos da Bien de pasta Que guapo La llanta La llanta Y el disco Que pena venderlo Pero bueno Para tenerlo luego En el garaje Tampoco Todos de garaje Aún me circulo con ellos Para enseñárselos A los colegas Y tal Que alucinen Vale Capó Mierda Esto pita No pites Ah Calla Por lo menos Mirad A ver si está ya Que esto No estaría mal 100% 100% De hecho Aquí estaría todo No sé Y todo al 100% Vale Bueno es que alinear Y pasarle Para A vender A ver cuánto va la hora Ahora ha subido ¿No? ¿Dónde? 166 Muy bien Muy bien Recuperamos pasta Pues nada Jalo por aquí Muchas gracias por verle Hasta luego